Hay gente como tú, sé tomar su trabajo en serio, pero no es de eso, tenemos a un ratero con uniforme y bueno para nada Hazme el favor, hazme el reputo favor, ¿ahora me estás diciendo ratero? Y una cosa más, cabrón, cuida tu lenguaje de aquí en adelante, que tampoco va con la ley que un policía tenga la boca llena de basura Hazme el reputísimo favor 4-3-3-4-8-090, coordenadas 21-4, segunda sección, tercera entrada Ahí por donde está el oso, unos 23, haciendo una conmoción y ya se están molestando los vecinos Enjoy with my fans, I rap by myself, I don't need games, mucho feca hablando de más Enjoy with my fans, I rap by myself, mucho feca hablando de más Enjoy with my fans, mucho feca hablando de más Estos anuncios incitan, mientras otros critican, mi hermano con actitud dice Let it be Mientras otros se esperan en los release, love the B&B's con mi alma, no solo la droga sana No verán muchas canciones, porque llego a hacerlo con calma Never call my phone, I don't even care, yeah, bitch, you swear, baby, I don't be in the league I will never put in gut and cheat, play with me, put you to sleep, homie ready to lean Me and never you, gonna meet, that's a fact, listo to roll and pack Enjoy with my fans, I rap by myself, I don't need games, mucho feca hablando de más Enjoy with my fans, I rap by myself, mucho feca hablando de más Enjoy with my fans, mucho feca hablando de más Rapeo lo que pasa en mi barrio, esto no tendrá un fin Mil historias en San Agustín, mucho homo jugando B-Jab Unas Coca-Cola para el pase bajar Una estrella como yo por ti no va a dejar de brillar Estoy cansado de todo aquel que quiere humillar Tranquilo, si no quieres, he humillado ¿Quién va? Está espantado Teniendo a Chávez un negro muy mamado Con la de los creepers todo tumbado Los niños se habrán cagado, tema viejo recopilado Gracias por esa amistad de viejo Aguilar Más tiempo con él me hubiera gustado pasar Enjoy with my fans, I rap by myself, mucho feca hablando de más Enjoy with my fans, mucho feca hablando de más Is there any way that I can take your photograph just like that? Hey, he doesn't speak English